Continuamos en Encendidos, Andrea Closa desde Lima, Noemi Mamani desde Cusco y ha llegado el momento que estábamos tratando de evitar, Noemi, el momento de hablar de la derrota del día de ayer. No, pero es una derrota muy polémica, Andrea. Sí, ha causado polémica, ha causado polémica. De hecho, el día de ayer por la noche ya postpartido, muy tarde, la Conmebol suele hacerlo al día siguiente, pero en esta ocasión entendemos por la polémica que ocasionó el no gol de Miguel Trauco y allí las distintas versiones o las distintas miradas de cada quien, las distintas perspectivas según la toma de si entra o no entra el balón. Decíamos, Conmebol reveló el audio del VAR afirmando que efectivamente la pelota no entró al arco uruguayo. Estamos en comunicación con Eusebio Acasú, su ex arquero de la selección peruana mundialista en España 82, don Eusebio, ¿cómo está? Bienvenido a Encendidos. ¿Con qué sentimiento se despertó el día de hoy? Bueno, buenos días, Andrea. Sí, bueno, obviamente pues con un malestar debido al episodio que lo hemos visto los 33 millones de peruanos. y esperamos una respuesta obviamente rápida por parte de la Conmebol, ¿no? Todos el día ayer vimos que la pelota, bueno, del ángulo uno lo ve, que la pelota entró. Ese es el caso. Y sobre todo que el árbitro ni siquiera dudó, sino que siguió el partido cuando él está, él tiene la posibilidad de hablar con lo del VAR y decirle, acá me parece que hay una jugada y se para el partido y va al VAR y registra todo ese episodio. Y hay otra cosa de adicional también. Creo que el único que reclamó fue Canjita González, que estaba cerca de él, pero los jugadores han tenido que reclamar de inmediato, ¿no? Para que eso hablaban de también reacciones y vaya al VAR. Y eso no ocurrió. Pero más allá de lo que diga el VAR, usted en su amplia experiencia como arquero mundialista, ¿qué fue? ¿Fue gol? ¿No fue gol? Es que la ciudadanía, a ver, nosotros como hinchas todavía no lo entendemos porque no sé si es una decisión del VAR certera, real, o es algo conveniente, porque supuestamente el VAR nunca se puede equivocar. Exactamente, para eso se hizo el VAR, ¿no? Para que no cometen injusticias que hubo en partidos anteriores, ¿no? Entonces, a registrar, a tener certeramente qué es lo que ocurrió. Foul, como en este caso este episodio que pasó ayer, ¿no? Entonces, el hábito también tiene que... El hábito también no es humano, puede errar, pero para eso está, para eso es esto. Pero para usted, a ver, que vio ese momento, esa jugada, no sé, ¿fue gol o no fue gol? Sí, bueno, la jugada fue bastante, digamos, difícil para un arquero porque la pelota va hacia arriba. No se olvide que hay mucha gente que a veces el arquero tiene que estar bien, bien enfocado cuando vienen las pelotas a ella. Uno, por la luz. La pelota pasa por un tablero de luz y se pierde y cuando reacciona la pelota la tiene encima o la bota o la toma. Pero a esa altura, de ese arquero, yo creo que debería recharrar la pelota. Porque el retroceso hace que te metas al arco como ocurrió. Pero recuerden que el arquero, según las tomas, ha ingresado por lo menos un metro. Sí, y yo le quería preguntar precisamente por Rochette, ¿no? Usted, como arquero, estando allí dentro, el arquero mantiene en todo momento los brazos estirados, evidentemente intentando que la pelota no ingrese en su totalidad. ¿Cree que el arquero pudo pensar también que fue gol? ¿O usted, como arquero, se da cuenta, estando allí, de si la pelota no llega a ingresar en su totalidad? Bueno, el arquero lo primero que hace, obviamente, es la defensa de tratar de intentar que la pelota no ingrese, ¿no? Ahora, la línea divisoria entre lo que es hacia afuera y lo que es hacia adentro, el arquero lo que tiene que hacer nada más que es agarrar, estirar la mano y seguir para adelante, ¿no? El arquero ni siquiera, bueno, obviamente, agarró la pelota y siguió, siguió la jugada. No dudó que la pelota no entró, ¿no? Entonces, en ese caso, el árbitro seguramente siguió en eso, porque cuando uno a veces, bueno, cuando uno a veces, o las poquísimas veces, o las muy raras veces, que el arquero ve que ha ingresado, voltea a los dos lados, ¿no? Pero no, el arquero siempre siguió la mirada hacia adelante, seguramente el árbitro vio eso. Por eso es que ni consultó, ¿no? Ni consultó, ni nadie lo fue a, digamos, a decirle, árbitro, mire lo que ha pasado, acá hay una duda, ¿no? Que el árbitro ha tenido, que realmente de esa jugada ha tenido que conversar de inmediato con los del VAR, ¿no? Claro, y esa es la polémica, ¿no? Y también la indignación del por qué el árbitro en ese instante no paró el partido, no dijo, hay una jugada que parece que es, que no es gol, vamos a ver si realmente lo es. No dijo nada, es como si no le hubiese importado. Y eso justamente es, creo, lo que más le duele a la hinchada peruana. Pero eso nos apie también para que podamos consultar a nuestro público que nos está escuchando en estos momentos, a ver, que participen. Si es que fue o no fue gol, ¿de acuerdo? A su percepción nos pueden llamar al 212-4100, pero 0-0-2-12-40-90 y 2-12-71-65. Pero bueno, ahí está la situación. Sí, sí. Quería hacerle un par de consultas, evidentemente también invitar a los oyentes a que nos llamen, pero antes de poder conversar con ellos, un par de consultas a don Eusebio también. La primera, entiendo que desde la primera toma que nos muestra la televisión, nos da la impresión, nos genera la idea de que la pelota ingrese en su totalidad. ¿Podría ser también por el ángulo? Porque luego hay una toma lateral, digamos, en la línea del gol, en la que por lo menos para mí la pelota no ingrese en su totalidad. Quería preguntarle a don Eusebio si es que ha tenido la oportunidad también de ver esta toma lateral y si es que su perspectiva cambia. Bueno, acá hay una cosa bien clara, ¿no? O sea, acá hay un ángulo donde se ve que la pelota ingresa totalmente. Ahora, según la Comebol, ha mostrado otro ángulo donde no ingresa la pelota. Parece que hay un, no sé, hay un porcentaje que no ingresa la pelota. Y según la norma, si la pelota no, obviamente, si hay una parte que... Si no ingresa ya, claro, si no ingresa totalmente, no es gol. Claro. Eso fue muy terrible, porque la pelota no sabe. Por eso se ha creado el VAR para insuadir dudas, y no lo hizo. Entonces eso va a seguir creando polémica en el VAR. Entonces hay situaciones que hay que revisar de inmediato, porque son partidas importantísimas, eliminatorias, son copas... En fin, son eventos internacionales donde va a haber un afectado. Y en este afectado fuimos nosotros, ¿no? Sí, y mi otra consulta tenía que ver también con pedirle su opinión. ¿Le parecería importante que se implemente el chip, la vista de halcón, dos metodologías que se emplean en Europa? Es que se tiene que implementar de todas maneras. El fútbol es pasión, es pasión de multitudes. Entonces, por esas circunstancias, se da, ¿no? Se da, porque lo que muestran las cámaras de televisión, se muestran. Imagínense, pues, eso puede crear algún problema en las tribunas. ¿No le parece? Entonces, la Comebol o la FIFA tiene que integrar eso. Tiene que integrar lo último que has dicho. Tiene que integrar de todas maneras, ¿no? Además, hay otra cosa adicional. Se vio, por ejemplo, un fútbol que lo agarra, un jugador uruguay lo agarra a Carrillo y no le dice nada. Esa es agresión, ¿no? Esa es agresión. Entonces, eso no suele ocurrir, no es usual, ¿no? O es que se tiene algo contra Perú. A ver, siendo ya exactos que no se le quiere prestar atención a Perú en los reclamos que se les hace, para algunos funciona el VAR y para otros no. Bueno, acuérdate de lo que pasó con Brasil. A Brasil, es decir, hicieron caso. Había varias jugadas que jugamos contra nosotros. ¿Y qué pasó? Se colocan al punto. Entonces, hay ese tipo de cosas que ellos no le hacen nada bien al VU. Brasil es un equipo, bueno, es un país donde siempre está aprendido en los mundiales. Ayer también, anoche, Uruguay necesitaba los puntos y seguramente lo mereció. Está bien, pero también nosotros merecemos los resultados, ¿no? De lo que pasó ayer, bueno, efectivamente se tiene que deslucir con cámara y también comentar, ¿no? De que según la norma la pelota tiene que entrar, totalmente. Pero para eso también tiene que, el VAR tiene que estar clarito. Bien, don Eusebio, le agradecemos mucho el tiempo. Ha sido importante poder tener su opinión, su apreciación.